Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes donde se encuentren. Pues ahorita nos encontramos acá en el puesto de salud. Pues ahorita mi mamá viene porque hoy le toca duro, porque creo que son dos bebés los que va a vacunar. Hola, bendiciones para cada uno de ustedes que van a ver este video. Por aquí nos encontramos con Tana, mamá de Lorena. Tal vez ustedes ya la conocen, ella es la madrecita de Lorena. Y pues nosotros estamos muy felices, contentos porque ahora traemos al bebé a vacunar. Y se va a llamar Luis Alfredo. Luis Alfredo le pusieron. Luis Alfredo, así eligió la mamá, pues es un bonito nombre. Sí, aquí estamos. Entonces ahorita la voy a ir a dejar yo allá adentro, mientras que voy a traer la otra. Sí, pues. Acérquese un poquito que a veces no se escucha. Como dijo, además la verdad, uno está contento, que gracias a Dios, que todos los dos salieron buenos, benditos y adiós. Hay un poco que sea uno con deuda, porque está uno con deuda todavía, ¿verdad? Como dijo, le toca su corazón, con la historia de Lorena y pues... Sería bienvenido. Sí, bienvenido. Y Dios también lo va a bendecir a ellos, no porque uno lo quiere. Así es. Sí, pero a veces que no está trabajador, así que no, ¿verdad? Porque hay quien trabaja y hay quien, ¿no? Sí. Pero él sí trabaja. Sí, pero ese muchacho todos los días va. Él es muy trabajador. Ay, sí. A ver en el turno mucho, dicen, ah, que son burros, que no sé qué, pues de todo, ¿no? Sí. Por todo, miren, día a día uno... Tiene que comer. Sí, quiere uno comida, claro. Que sea frijolito. Sí, eso sí es cierto. Esa es la cosa que me lo digo, pues. Me tomó y poco a poco vamos pasando. Le digo yo, como hay gente que lo conocen, pues, a mi patoja. Sí. Pues vamos a salir el video con usted. Ajá. Pues más se salió ahí con Rosita, ¿verdad? Hay gente que lo conoce, ¿no? Hay un muchacho que se llama, no sé si es Mersoto, pues. ¿El Mersoto? Sí, también eso lo saludo yo. Ah, bueno. Lo saludo. Y con todo mi corazón. Y pues, los que también lo acompañan por allá de su trabajo, donde anda trabajando, ¿verdad? Sí. Porque él también, él... ¿Dónde vive? Pues él, si no sé, ¿verdad? Pues él, ahí con la rosa... Ah, es un suscriptor. Ah, es un suscriptor. Sí. Ah, bueno. Que cuando ella grababa con la rosa, dice que... Sí, bueno. Ahí la conoció. Ahí se conocieron más que todo. ¿Era un suscriptor que le tenía? Sí, hay otro también, hay otro sí también de aquí. He venido aquí. Ah, bueno. También es como lo hizo usted, ¿verdad? Pero él se llama doña Marta. Yo conozco doña Marta. Ah, bueno. Ella se llama don Rubén. Ah, bueno. Sí, ¿verdad? Pero el mal apellido, si no sé. Sí, pues. También los saluda a usted, ¿verdad? Sí, también eso. Y también estaba embarazada de la nena. Ah, ¿cuándo la vieron? Vinieron. Ah, vinieron acá. Pero con un... ¿Cómo se llama también? ¿Con un de los videos? Sí. Ah, ok. Y al tiempo que a mí, pues, me invitaron, yo llegué, ¿verdad? Y, pues, ahí estaba. Y la señora, pues, buena la señora. Ay, no. Yo creo que lo acompaña también por ahí, ¿verdad? Porque también él le nació su corazón. Lo dejó, pues, que sea uno... Le dejó a mi patoja ahí. Sí, pues. Sí. Le dejó una su ayuda, diga usted. Sí, le dio una ayudita a ella también. Lo agradezco mucho, también a doña Marta, en Rubén, ¿verdad? Pero la te hizo sí, no. No se acuerda usted más que todo. Sí, sí. Lorena tiene bastantes conocidos. Sí. Bastantes suscriptores conocidos. Sí, sí, la aprecian mucho, pues. Yo les agradezco también, ¿verdad? Por ese aprecio que le tienen a Lorena, que ahí estaban al pendiente del parto de ella, preguntando cómo estaba y todo eso, ¿verdad? Incluso le dicen en unos comentarios, hablan muy bien del muchacho, ¿verdad? Que es buen trabajador. Sí. Sí, él la quiere mucho a Lorena. Ahí está él, pues, cuidándola, ¿verdad? A pesar de que ella tiene ya una su nenita, ¿verdad? Sí. El padre de la nena, pues, la primer nena no se hizo responsable. Sí. Y ahí está el muchacho cuidando. Sí, ahí está. Como que fuera el padre. Así no fue su trabajo, pues, le digo yo, a todos modos, si bien su padre, Pablo, así, gancho, pues, él todo modos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, pues? Porque todo modos tiene que estar, ¿verdad? Y él, como, cuando estuvo yo con la nena, así, solo yo, usted. Nadie que fue a ver. Sí, fue porque era madre soltera, ella, ¿verdad? Sí, fue por una de mis primas. Me fue a ver, él único, nomás. Nadie que me fue a ver. Y yo, y gracias a Dios también, la niña también se le echó la mano con... Sí, fue porque como la muchacha estaba diciendo, pues, Mirla, estaba diciendo que ella, este, lo apoyaba a él, porque como él, pues, no tiene ni papá, ni mamá. Sí, es cierto. No tiene papá, no tiene mamá. Entonces, por eso, ¿verdad?, ella lo, lo apoya. Sí, dice la hermana. Ajá. Pues, ir a cuidar su meni allá en el hospital. Yo no me fui porque me quedé cuidando la nenita también, ¿verdad? Sí, fue. Sí, pero con eso sí, ¿pa' qué? Pero, hasta me enfermé, pero hoy voy gracias a mi Diosito lindo que estaba allá arriba, que, dando así oraciones, pues, me tiré, ya puedo ver, no sé, yo no miraba. No, no miraba, sí, claro, usted estaba muy enferma. Yo no miraba allá, ¿pa' qué? No, le van a dejar mi comida. ¿Cuándo? Ah, de la nena. Cuando la nena. Ah, cuando la nena. Se puso bien, mal. Ay, no. ¿Pero por qué? Eh, de los nervios, más que todo, porque ella nos apareció con la preeclampsia que le dicen. Ay, fue cuando se le hincharon los pies, ¿va? Sí, no, pues, yo no quería también que la nena se moría, ni ella también, porque ella era pobremente, ¿verdad? Ah, sí, pero mire, gracias a Dios, ahí está la nena, bien bonita, ¿va? Gracias a Dios. O sea, como digo, que sea con hierbita, frijolito, pues, ahí está. Sí, pues. Muy bien, entonces, nos vamos para allá, acompáñanos ahí. Y mil disculpas ahí, por si se oía alguna musicita por ahí, pero es que aquí se le ocurrió a una muchacha venir a aquí también. Pues entonces ahorita van para... Esperarnos acá, mamá. Bye. Sí. Gracias. Bueno, pues ahorita viene mi mamá, creo que ahorita va a ir a traer el otro bebé, ¿verdad? Sí, ahorita voy para allá a traer el otro bebé, entonces siempre, ahí está, mami, ya regreso. Vaya. ¿En serio? Bueno, pues ahorita viene mi mamá ya. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué? Ay, ya se vino con mi mamá. Bueno, pues ahorita viene mi mamá con el otro bebé. Le llueven los bebés, dice. ¿Ya lo vacunaron? No, voy a traer un papel. Ah, bueno. Vamos, voy a ver ahorita. Pues por acá vengo con el otro bebé. Es de la otra muchacha que estaba en el sanatorio también. Que ella es cuncuña de Yoselin. De Yoselin. Sí, Yoselin, muy amable, ella se comprometió pues a traer el bebé para acá, que vinieramos a vacunarlo, entonces por esas razones de que ahorita estamos aquí con Yoselin. A ver si no le van a pedir también el papel, el papel que le dijeron no es el papel del sanatorio. Del sanatorio. Pero ¿cómo? Usted no le podía decir pues que no lo tiene. Ah, yo voy a hablar con ellos, porque eso lo dan hasta cuando le van a quitar los puntos más que todo. Hasta los 10 días pongámosle, dan ese informe. El informe, es un informe. El informe, quieren ellos. El sanatorio. Y ¿cómo se sienten, Yoselin? Cuéntanos un poquito. Gracias a Dios, nos sentimos felices. No vio que ayer bañándolo estaba ella ahí. Yoselin es bien atrevida. Cuando yo llegué, bañándolo. Sí, porque hay quienes que no los bañan, esperan que mi mamá llegue a bañarlos. Hasta que estén grandes. Y ella lo tenía ahí en la bañera, bañándolo. Ella lo tenía ahí. Una buena bañanza. Sí, pues. Pues qué bien. Entonces vamos a ver qué le van a decir a Yoselin ahorita. Vamos, pues voy a platicar. Bueno, pues ya salieron de vacunar a los niños. Ahí vienen llorando. El otro sí está llorando, va. Sí, el otro está llorando. Este casi no mucho lloró. ¿Será que porque es más pequeñito este no siente tanto? No sé. Y es bien gordo. Ajá. Y es bien gordo. Ah, pero dicen que sienten malos que están más... ¿Será? El carnet aquí está. Vámonos, nena linda. Nos vamos porque ya está muy llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. Va, pues. Va, pues. Va, ya está bien. Jaquel sí va llorando, va. Sí, sí va llorando. ¿Por qué será? Digo yo. Pero no dicen que cuando están tiernitos no... No lloran. No, o sea que no les duele, dicen, pues. O sea que no sienten más que todo. A él se lo gusta, pero ya se supecha. Digo, pero irlo... Ay, Dios. Va a durar un ratito. Ya está, ya no. Y aquel sí, sí. Tal vez porque... Tal vez tiene hambre, digo yo, porque... Me imagino que por eso. Ahora él bien dormidito está. Él se durmió al fin. Ay, Dios. ¿Y cuántas vacunas le pusieron a él? La quemadita y la otra en la pierna. En la piernita. Ay, no. Y verdad que hoy no es como antes, va. Yo me acuerdo que cuando yo tuve al Yosti, la que... Mi nene, el que éste le da de la nena de su suegra. Ajá. Solo una vacuna les ponían antes. Y hoy yo veo con el nene Martina que lo trajo... No sé qué día al puesto de salud. Tres le pusieron. Dos en una pierna y uno en la otra pierna. Y más las gotitas que le dan en la boca. Ajá. Ay, Dios. Pero el nene no dormía. Va de llorar y llorar por él. Le da fiebre. Y esa le da fiebre. Le da fiebre. Igual es que tenía que venir un hotel para no sacar números. Ajá. Ya no podía venir si uno venía. No. Ya no lo atendían. Ya no lo atendían. Y ahorita así les está yendo duro a los bebés de ahorita porque les están poniendo varias vacunas de un solo. Y antes le digo a mi mamá que no era así porque con el Yosti una vacuna le ponían cada vez de que... ¿Y a ella se le pusieron dos? Dos, ¿verdad? Ajá. A ella se le pusieron... Todas las vacunas que tengo. Igual yo, yo a mis patositos todas las vacunas. Las vacunas. Ajá. Cuando mi mamá me dice con mi nene que tiene cuatro años. Ajá. Me dice mi mamá, vos no has llevado al nene a vacunarme. Dice, bien. Le digo así, no, usted lo llevó, pues. Le digo que cuando yo vine del trabajo no podía caminar porque esa vacuna de cuatro años los deja renco de una vez. Y yo le digo, yo me acuerdo que cuando yo vine del trabajo en una silla estaba él que no se podía levantar. Le digo a mi mamá y ella mandándome otra vez que yo lo viniera a vacunar. Y es así como... Ay, Dios. A mi nene le dio fiebre y se pasó como tres días que no podía meter. ¿Verdad? Y yo la ponía camina, camina, y no sé qué va a quedar. Y a la tinta, vaya. Ay, no. Que en ese ratito no les hace efecto. Ellos andan corriendo. Pero cuando, de veras, les hace el efecto. Ay, Dios. Sí, así mi nene. Sí, esa como duele. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Esperando siempre que les guste. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta el próximo video. Bendiciones.